Y estoy herido Ahí lo tenés al llano, cantando Oración al Sol Está aquí señores Marina Calabró Presentada por Calabró Aquí estamos la nata, aquí estamos Tapados de revistas Miércoles de revistas Miércoles de revistas, sí En la portada de Hola, mire quiénes están Zulemita Menem y Donofrio Zulemita Menem y Rodolfo Donofrio Las fotos que confirman Su feliz romance Sí, es súper feliz Igual es una suerte de no noticia Con todo cariño y respeto A la gente de Hola, más A mi querido Seba Fernandesini Que me manda la portada como anticipo Pero la verdad es que hablamos de este romance Desde hace dos años, más o menos Lo que pasa, sí, recién en febrero De este año se empezaron a mostrar Un poquitito más Y esta vez fueron al casamiento Del economista Guillermo Willy Banfi Y la ex modelo venezolana María Graciela Chela Briseño Encantada, mucho gusto María Calabrón En ambos casos, la verdad Así que bueno, el casamiento fue En el Hotel Alvear En el Alvear Palace Hotel Se los ve felices, sonrientes Sí, qué sé yo Si hay amor, nosotros a favor Sí, lástima que sean gallinas los dos Sí, igual Comparten eso En una noche de frío Durante el macrismo Te abren la puerta Sí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, Juan Carlos Ahora me acuerdo Bueno, él es 75 Ella es 51 Esto no lo digo yo Lo dice la revista Vio que siempre que hay diferencia de edad Nos obsesiona a los periodistas del corazón Me encanta Y la noticia que tengo para darle la nata Seguramente lo sabe Porque vio animales sueltos Unos días atrás Es que él quiere ser presidente de la nación Obvio, sí, sí Sí, yo no sabía que quería ser presidente Todo el mundo quiere ser presidente Bueno, es lo que él dice justamente ¿Para qué quieren ser presidente de esto? Mira a Alberto Mira a ver lo mal que la pasa Mira cómo está Alberto Sí, pobre hombre, la verdad Bueno, esto es raro Porque dice Don Ofrio Coincido con Facundo Manes Bien Con Horacio Rodríguez Larreta Y con Patricia Bullrich Y digo, bueno Va a tener un problema en la interna este hombre Y dice que Menem Fue el mejor presidente Desde la vuelta de la democracia Ahí sí Si no su lemita no lo deja entrar a la casa Y bueno Es verdad Téngale piedad Téngale piedad Es para un fin Sí, claro Obviamente Bien En Ventana de Tapa tenemos a Jennifer López Una novia soñada la nata ¿Cuántas veces eras socio? Sí No sé que hace mucho Sí No como mínima Sí, hace mucho Sí No, no sabría explicarle qué pasó ¿Por qué sigue saliendo? Es una serie de pasajeros ¿Qué decirle? Sí, pero es siempre el mismo De blanco, no de blanco Chocan autos Sí, los tres espectaculares vestidos que usó en su segunda boda con Ben Affle ¿Cómo usó tres vestidos? Tres vestidos, los tres que usted ve en portada Uno que tiene un escote corta ¿En la misma noche? Con desnudez, claro Otro que tiene cuello polera con una manguita corta Y otro que se... ¿Se casó con una polera como Iria Culián? Sí, ande, va a la rama Con una calabro cualquiera Sí, yo abandoné las poleras desde que usted no viene por estos pagos, la nata Porque hacía un frío cuando estaba usted Bueno, esto ha traído la portada de hola Yo celebro que no haya reinas desconocidas Infantas, inominadas Por lo menos gente que sabemos quiénes son Qué quiere que le diga Y me encanta que sean felices Que triunfe la una Bueno, acá se nos complicó todo, la nata ¿Qué pasó? En la portada de Gente, lo primero que le voy a contar es que necesito hacer un acto de repudio por este medio ¿Por qué? Porque ayer me meto en la web de Gente para ver el íntimo y no lo encuentro Entonces no me pregunte por qué recurro a Pampito Digo, este debe saber qué pasó acá Dice, ¿por qué a Pampito? No sé Fue como mi referente inmediato en Revista Gente ¿Trabaja en Gente? No, no trabaja en Gente Pero igual, digo, Pampito No, porque siempre sube las portadas a su cuenta de Twitter Entonces digo, quizá él sepa Y me dice, no, la verdad que no sé Pero le voy a escribir a la editora responsable, a Juliana Ferrini Bien Entonces yo digo, y no voy a terciarizar el laburo Me dio cosa, explotar a Pampito a título gratuito Entonces le escribo yo también Con lo cual Juliana tuvo dos problemas Contestarle a Pampito y contestarme a mí Bueno, cuadro de situación ¿Qué me cuenta Juliana Ferrini, la nata? Que las semanas en las que Revista Gente saque su edición papel Lo que ellos le llaman el print El print El print Sí, exactamente Esa semana no habrá íntimo No No Repugno ¿Cómo nos dejan sin íntimo? No, porque dice que el íntimo le compite a la edición papel Y termina siendo... Y claro, los pagosita, claro Y sí, en un punto tiene razón O sea, se ve que no se lo vendía a nadie, digamos Para decirlo rápido Ah, usted dice que la edición papel Y alguna de las dos no se lo vendían a nadie Y no, y el íntimo era gratuito, la nata Porque va directo a la web Es la tapa digital el íntimo Claro, claro Entonces, claro, para vender la edición papel Me discontinúan el íntimo Bien ¿Y cómo vamos a saber las firmas de los famosos? No, no Y de hecho me dijo Juliana Estoy expectante a ver qué le parece la tipografía a la nata Claro Horrible Ay, la nata ¿La de Mau y Ricky? Mau y Ricky Horrible Una película de terror barreta, parece Ay, sabe que no lo había pensado, pero sí Sí, sí, sí Es como un... Sí, es una mezcla de terror con Ricky Morty también, ¿no? Ah, sí, sí Porque la tipografía juega con eso, parece Sí, bueno, son más... Película de terror barreta Y aparte, Revolución Latina es un título para Estados Unidos Acá somos latinos Pero hay una revolución, Jorge No, no, pero más latino es esto Claro Y es más latino No se entiende Sin ese enchastre europeo que los argentinos decimos tener Esto es latino-latino Esto es bien latino Claro, no, ellos un poquito, medio que lo explican Esto de decir que los hits ya no tienen fronteras Y que no necesariamente quienes encabezan los rankings son los norteamericanos Hablan un poco de esto De la revolución latina Hace 30 años que pasa eso Sí, bueno Han venido a dar una noticia Sí, bueno Tienen cara... De carolo, sí ¿Ese saco podrá usarlo Barbano alguna vez? ¿Cuál tiene? Sí, sí, es fucsia Es todo fucsia Yo estoy abierto a propuestas comerciales Le voy a mostrar a Barbano Pero se la voy a mostrar en colores En colores Claro, esto, ahí está Es todo medio fucsia Entre fucsia y lila No, repudio al fucsia Bueno, ¿qué dicen Mau y Ricky? Ustedes seguramente saben que esta nueva etapa en la música de Mau y Ricky se llama Degenerados No, no sabía Sí, bueno Sí, el nuevo disco Pero están en música, no son jurados No, bueno, sí, son jurados de la voz a partir de que son músicos Pero Lanata dijo que te jubilás cuando sos jubilado Y, bueno Pero son muy jóvenes, Lanata, no me jubile a Mau y Ricky porque no nos queda nada No, 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 no los jubile No, y esto yo lo pensé para Barbano, ¿no? Porque... La revolución es un sueño terno Sí Sí, ¿cómo viven esta nueva etapa de Degenerados? Termino que adoptaron casi como una nueva identidad O sea, ¿cuál es tu nueva identidad? Ahí soy Degenerado ¿Cuál es cuál? ¿Uno es D y el otro Degenerado? No, son fungibles Los ojos son fungibles Mau y Ricky son fungibles Ambos Degenerados Este disco es una celebración de quienes somos como artistas y de la música que hacemos Estos últimos años nos sentimos raros Cada vez que nos preguntaban, que nos preguntan sería ¿Cuál era nuestro género de música? Y no sabíamos qué contestar ¿Por qué? Porque no hace música, muchachos Delincuentes ¿Qué Degenerados? No, porque la verdad no sentimos, Barbano, que seamos artistas urbanos No, no, no Aunque sin duda recibimos influencias de la música urbana Son artistas rurales Sí No sentimos... No sentimos que seamos solo rockeros No, no ¿Rockeros? 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 Yo sabía que se iba a poner así Bueno Perdón, papo La clase de gente que hace que tiene rock Conseguiste un trabajo neto Claro Bueno, no sentimos que seamos solo rockeros No son rockeros Solo baladistas tampoco Entonces empezamos a decir que somos... Y acá es raro Degenerados Claro, no dicen degenerados Dicen desgenerados Sí, no se entiende, chicos Eso es o degenerados o nada La verdad Y le repreguntan en gente ¿Cuál es la esencia a la que creen que se remiten Cuando dicen quiénes somos como artistas Además de la diversidad? ¿Qué? No se entendió la pregunta Milagro que Ricky haya podido... Pero ¿Por qué parten? Parten de la base de que son artistas Son artistas Sí Porque se autoperciben artistas ¿Qué dan los artistas? Hay cada uno que usted le dice Y usted que es artista Y anda, ¿sabe qué? Anda a buscarle al ángulo Bien ¿Qué dice Ricky? Dice Literalmente pues las guitarras Y el rock and roll Tienen mucho que ver con nuestra esencia En este disco y en otros Siempre estamos creando con nuestros instrumentos Más que en el género Nuestro néctar Está en nuestras composiciones Uy, qué gran palabra néctar Porque son artistas Claro Crean, crean con las palabras Bueno, el néctar está en nuestras composiciones Y en nuestras canciones Cuando hablamos de volver a nuestras raíces También nos referimos a... Que vuelvan al campo No La balada Lo urbano Y el rock and roll Esas son nuestras raíces Es indignante Sí, no, no Está indignado ¿Lo perciben rockero también a su padre? A Ricardo Montalá ¿Qué duda cabe? Claro, es un montón Pero claro Viene Mick Jagger Y Ricardo Montalá La locura es total Bien En la portada de caras ¿Quién es la? Marta Ford Marta Ford La heredera La nata La heredera Espere que La bajada no se lee Pero... Por supuesto no se lee Ya está campaña con el diagramador de caras No, no Ya está perdida La nata Usted no sabe lo que hizo Calabro para leer la bajada La amplió a tamaños inexplicables Y después se la dictó a su celular La transcribió Y le pidió a la producción que se la imprimiera para poder leerla ¿A todo eso para leer esta burudez de la bajada? Y bueno Y si la nata obsesiva Un poquito Está muy bien Sí, un poquito Soy carne de vida ¿Y qué secreto descubrió en la bajada? Ah, no sabe A los 18 años La hija del recordado Ricardo Ford Habla de su vocación por el canto Y sus ganas de crecer como artista Todos son artistas Otra artista Asegura que aprende a administrar su economía Que sueña con lanzar junto a su hermano Felipe Su propia línea de ropa Y no descarta vivir en Miami Le gusta la música pop Es fanática de Michael Jackson Y como su padre Se declara autoexigente Y rockera Y rockera, sí Igual yo no sé si hubiera definido Bueno, ella lo conoció más que yo Porque la hija Igual ella chiquita Pero no sé si Ricardo Era tan autoexigente Como Martita cree Pero no le vamos a pinchar la ilusión Si Martita dice No, está bien Era película que se tiene Está bien Me encanta Así que bueno Martita Ford En una producción Me suena medio recicladongui ¿No? Porque ha hecho una con el hermano Cuando cumplieron 18 años Y ahí aprovecharon Hicieron fotos ya solas Y sí Y claro La nata Usted sabe que la industria gráfica Está pasando por un momento asiago La prueba es que no sale más El íntimo de gente Los días que sale el primo Bien Y abajo que está Massa Mirando hacia el horizonte Como el Che Guevara Ah, espere ¿Y dónde está? Yo la la perdí ¿Dónde está la tapa? Ah, acá está Ah, sí Galmarini Massa Dice 26, dice ¿Ves que no se entiende nada? Pero no se entiende 26 años de casa Ahí está Hasta el siglo No paramos Dice 100 años de casa 76% del recorte Del presupuesto educativo ¿Qué? Hasta el siglo no paran Sí, bueno Sí Igual no me dan las cuentas No Yo no es que no le quiera poner optimismo Al matrimonio Massa Galmarini Pero 74 años más Pero claro Es joven Massa Pero tampoco tan bueno Y que Massa no cambie Tiene 50 Massa Sí Y bueno Sí, la nata Pero 100 años de casado Nos faltan 74 Para los 100 Y nos falta un tiempo Sí Y después Natalia de Negri en Grecia Nunca bajo los brazos Y espero que mi vida Sirva de inspiración Esa es la de caso ¿Qué es la de Grecia? Esa es Grecia Sí, sí No, ella Seguramente serán Serán vacaciones Y además Ella siempre tiene buenos nexos En las revistas No sé si me explico Paga la prensa Paga la prensa Si uno paga Le hacen la nota Ventana de tapa Esto no es un juicio de valor Es el mercado ¿Y quién mejor que yo Para defender el mercado, la nata? Nadie Definitivamente Así que cada vez que vean Una nota de Natalia de Negri 90-10 Es paga Bien Susana tapó con diarios a Marcelo Sí, no Susana con una oración Hizo un quilombo, la nata Porque hizo como un tres dedos Marcelo La voz argentina Y la máscara Todo junto Todo junto Claro que son Los últimos dos Programas de Telefe Por supuesto Cuadro de situación Hablo con un programa Que se llama Red Flag Esto es Luzu Es la radio esta La radio de Nico Quiato Sí, que parece que es suceso Que yo no entiendo ese fenómeno Ripoll me dice que es suceso Un día voy a ver los números Yo estoy como Pergolini No sé Le vamos a auditar los números A la Luzu Ripoll dice que sí Y yo en Ripoll confío ¿No? Quiato no sé Yo la iqueo todo No sé de qué hablan Usted la iquee todo Bueno, Red Flag Se llama programa De Gregor Rosselló Sacaron a Susana Jiménez Y una pregunta inocente Ay, ¿cuándo volvés a la televisión? ¿Y por qué no volviste hasta ahora? Y la verdad Buena onda Porque vio cómo es Grego Grego es buena onda Y Susana dijo Aprovecho Escuche Mi madre, mi tía La gente quiere saber ¿Vuelve a la tele, Susana? ¿Vuelve a la tele o no vuelve a la tele? Vuelve o no vuelve La gente quiere que vuelve ¿Qué vamos a hacer con eso, Su? Ya sé Pero no La verdad que no No sé No quiero hacer Lo que me habían ofrecido Porque no Era otra cosa de canto Y ya estamos hartos De que cante la gente Por televisión Y un poco hartos estamos, Susana Pero bueno Estuve investigando Porque la verdad La nata Lo que nosotros sabíamos Es que ella iba a hacer Game of Games El programa de Ellen Que no es su programa de canto Es su programa de juegos De destreza física Y de alguna habilidad Vamos a decir Vinculada al conocimiento ¿No? Y entonces yo me perdí Medio por el camino Y un alto decisor de Telefe Me dijo que Susana Había sido la primera opción Para conducir la máscara El programa de Natalia Oreiro Donde son jurados Bueno, más que jurados Son investigadores Wanda Nara Moldaski Karina la princesita Y Lissita Aldeani Así que mire Con una oración El quilombo que hizo Susana Porque quedó mal Con Marcelo Y su canta conmigo ahora Con la voz argentina Donde está Marley Y toda esa gente que llama Los Montaner Lali Y con Oreiro Que ahora se viene a enterar De que fue una suerte De second best Porque Susana dijo que no Porque está harta De la gente que canta Así que bueno Arme un quilombo Susana Y que nadie le cuente A Susana Que sigue abierto El casting Para Canta Conmigo Ahora Y que además Según información de Laura Bufal Se lanzó La convocatoria Para el canta Conmigo Ahora Kids ¿Eso está en el formato Original? ¿O un holandés va a morir Con un checheno Y un polaco Los holandeses Yo le conté la nata Que el holandés Hace dos semanas Dijo Chicos Chicos no dijo Pero dijo la verdad Hagan lo que quieran Ya me voy Porque no cumplo Ninguna función acá Así que el vedor Del formato Se resignó Marcelo pudo con él Y no Contestando la pregunta De Barbano No está en el formato Original Pero bueno Antes de fin de año Y seguramente En tiempos premundial Va a haber El lanzamiento Del canta Conmigo Ahora Kids El casting está abierto Y los pequeños retoños Siempre son rendidores En televisión Cantando con un perro al lado Sí, qué lindo Y Marcelo no puede con su genio Porque con los niños Es vivo Marcelo Qué descubrimiento estoy haciendo Granata Es vivo Porque con los niños Uno se luce más Sobre todo el que tiene onda Con los niños Tiene empatía Si usted tiene Un tremendo grandulón De 40 años El tipo se autopresenta Porque de hecho En este formato Los cantantes Se presentan a ellos mismos Hace su gracia Lo votan Y se va En cambio Con el niño Uno no lo va a tirar Ahí a la marchanta Claro Entonces Marcelo Todo esto Lo hace Para seguir ganando Protagonismo Por sobre el formato Y bueno Para mí Cuando hace eso Pierde Pero lo vamos a juzgar Cuando lo veamos al aire Una y media Una y media Andá y hacerlo con confianza En lo de César Que es amigo Sacate una foto con él Es más Hasta pedirle Que te lleve A dar una vuelta en moto También lo hace Da vuelta a manzana En moto Hace lo que le pida Ingresa en www.cipianocompra.com.ar Vamos con los números Calabro Muy bien El entusiasmo hoy Me abandone No nada Le aviso así como de antemano Animal es suelto Animal es suelto Está babi muy fuerte Sí Eso dijo Florencia Peña ¿Cómo sabe usted? Sí, cómo lo Dice yo que soy Te dice el espectáculo Sí Hace años que nada funciona En ese horario en América Y Jay mamó Mami Estaba un poquitito más tarde Es verdad Pero funcionan todos los horarios Jay La puta ama 1.3 1.3 Pero la AM Fue lo más visto de América Con 3.1 ¿Por qué digo pero? Porque uno recibe Todo ese caudal de público Que hace en fila Para rajar Dilapida Sí, la verdad Que triste Esto no nos gusta Lo segundo más visto de América Intrusos Con 2.7 Que está muy bien Y tercero A la tarde con Karina Que cumple y dignifica Como esta aventura ¿Con qué? ¿Qué están ahora? Ayer estaban Creo si no me falla la memoria Con Lescano vs Lescano Otra vez No nos divierte No, bueno Pero eso lo había hecho Venturita en Secretos Verdaderos Sí, el sábado Sí, sí El sábado Kramer vs Kramer Sí, y iban pasando de tema ¿Dónde estaban? Ah, no Estuvieron media hora Transmitiendo la puerta De un juzgado Ah, querido ¿Estaba el cronista en puerta? Estaba Tucho Por supuesto Imperterrito ¿Qué esperaban? Y decía Inminente salida De Vicky Zipolitakis Porque habían pescado a Naceli Que estaba corriendo Cual corre caminos ¿No? Para escapar de Tucho Justamente Y esperaban la salida De Vicky Zipolitakis Después de una exposición Entiendo que era de testigos Porque la verdad Que la explicación Tampoco fue muy a lo cual No era claro Que estaban haciendo Pero bueno Era una causa seria La causa por violencia De género contra Naceli Pero bueno Yo me quedé Re contrailusionada Esperando Y mirando la puerta Media hora Y no salió nadie Y no parió nada Pero igual La expectativa La han sostenido Y eso está muy bien La televisión Es hacer creer Se trata de eso La G108 La G217 Por el lado del 9 Nuestro problema de cabecera Me aflojó un poquito Flechazo amor oculto 1-8 Se bajó del 2 Sí Primera vez Sí Sí Creo que tuvo ya Un 1-7 1-8 Pero bueno Nada Un tropezón no es caída Seguimos adelante Lo más visto del 9 Fueron Bendita Y el central de Tele 9 Ambos con 3.9 Yendo a la segunda mañana La nata A la barbarosa 4 puntos Nosotros a la mañana 3.2 Ariel en su salsa Escucha este número 4-9 4-9 4-9 El más bajo del ciclo Sí Y no sé Se le quemaron los Barenik No sé qué pasó Sí No sé Que vuelva al flan Con crema y dulce de leche Socios del espectáculo 4-5 Está bien Que estaba En cadena extraoficial Cristina Fernández Estaban muy altas Las señales de noticias Porque si usted me dice Ariel en 4-9 Se justifica Si socios hubiera estado En 6-5 Claro Pero no Fue 4-5 La gente que no estaba viendo Claro Bajaron los dos Y tampoco están en el resto de la abierta Ni en América Ni en el 9 Ni en la pública O sea Ni en NET Bueno NET estaba con Cristina Pero igual estaba ahí Rondando El 0-0-7 Por allí Bien Bien Entonces Le decía Corta por los anos 6-8 Los 8 escalones La primera edición 5-8 Laurita 4-6 Y Doman Subió un poquito 4-8 Así que ese efecto B corta Que consigue Doman Bajo todo ¿No? A la tarde Sí Bajo todo A la tarde Deben haber quedó calientes Las señales de noticias Y ya la gente medio Que se quedó ahí Por buscarle una explicación Yendo al podio La nata Primero quedó La voz argentina Con 14.6 A pesar de que estamos Hartos de los programas De canto Como dijo Susana Basta La gente canta Basta El pico de la voz Fue 16.6 Y fue el minuto de oro De la televisión Segundo quedó Génesis El origen de todo Aguante Génesis 14.1 Vio como funciona 14.1 El doblaje es una porquería Los actores son unos perros La historia es conocida Pero funciona Sí Y además Como en toda novela bíblica Te van poniendo Los capítulos Y los versículos De la biblia Para que vos Vaya Vos lo vas siguiendo Sí Está bueno Esa idea Al que se le ocurrió Es genial Y sabe que Hablé ayer con Ripoll Y me contó Que en 2010 Hizo un entrenamiento De televisión En 3D En Record TV Record TV Es la productora En Brasil De estas novelas bíblicas Y me contó Que ahí Él se enteró De que como es De la Iglesia Universal Del Reino de Dios No pagan impuestos Sobre nada Ajá Sobre todo a Bufflet Y si nos tocara algo A nosotros No nos va a gustar Es que me decía también Que muchos trabajadores De Record TV Son religiosos Entonces se entregan Horas como diezmo Incluso las horas extras Son diezmo Para la Iglesia Ahí sabe como bajamos Los costos laborales Que no se entere Vicky Donda No Y después que compran A granel Y consiguen también Mejores precios Por cantidad Entonces se ahorran Un 10% ¿Pero qué compra a granel? Túnica No El equipamiento No El equipamiento La tecnología Cámara Los fierros Los fierros A granel Y después me decía Que también se ahorran El costo de intermediación Porque siempre Enganchan un proveedor Vinculado a la Iglesia Claro Dios se lo pague El Diego Del costo de intermediación También se lo ahorran Así que me dice Lo que pagás Diez mil dólares Por derecha Ellos lo pagan Seis mil quinientos Con suerte Con lo cual Tienen una tremenda Ventaja competitiva Para producir En estas escalas Me encantó el dato Porque me pareció Elocuente Está bueno Está muy bueno Yo no lo conocía No, yo tampoco Así que Y él estuvo ahí Y lo relevó De fuente directa Tercero Fugitiva Con 12.6 Cuarto Los ocho escalones Con 10.9 Lo mejor del 13 Con pico de 12.7 El minuto de oro Del 13 Quinto Telefé Noticias Con 10.3 Sexto Canta conmigo ahora Con 9.7 Séptimo Zuleya Con 9 puntos Octavo Nuestro amor eterno Con 8.2 Noveno Soñar contigo Con 7.6 Décimo Hershay Con 7.4 Yendo a Las señales de noticias Se dio ayer La rareza De que de 7 a 12 7 de la mañana 12 de la noche Quedó primero C5N La nata Sí Porque le midió muy bien La cadena de Cristina Y eso le calentó Ya la primera tarde Y su ruta Fue 2.9 El promedio de C5 Segundo la nación Con 2.8 Y tercero TN Con 2.7 Estos promedios general Yendo a los programas Yendo a los programas A que no sabe Quién quedó Menos mal Que quedó primero No, ayer tuvimos Un día ciago ¿Qué pasó? ¿Quién quedó primero? Jonito Y su más realidad La nata Claro No levantaba fiebre No, sí 2.7 Imagínense Buflet Y hoy me lo cruzo Así que Me iba a pasar la factura 5.8 Para Jonito Qué hijo de mil Puta Sí El pico fue en el pase Con Feynman 19.56 O sea Sería Los minutitos finales Del programa de Feynman Pero ya en pase Con Jonito ¿Sabe cuánto fue el pico De Feynman y Jonito? 7.1 La nata Pero son unos reverendos Hijos de puta Y sí Dígalo Seguro estaban punteando Atrás de Telefén Sí Seguro que estaban segundos Detrás de Telefén Porque a las Sí Barassi no creo que haya entregado Mucho más de 7.1 No sé A ver Barassi 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 No Entregó un cuarto de 6.8 Te redondé Sí Redondeo Segundo Feynman Y su noticiero con 5.5 Tercero Nos vemos Nos vemos Es el segmento de C5N Que transmitió la cadena de Cristina Ah ok Eso midió 4.2 Pero Se vemos Le deberían poner Se vemos Sí Se vemos Pero es Nos vemos El programa Al que le tocó la cadena de Cristina Y fueron freeriders De esta situación Cuarto El diario de Leuco y Plager Muy bien Y Pablo Fernández Blanco Con 3.5 Quinto El gato silvestre Con 3.4 Sexto Majulito Con 3.2 3.18 En realidad 3.17 Séptimo El segmento de las 6 de la mañana De TN Luego quedó Nico Huñazki Suberi Con 3.08 Seichmann Con 3.06 Quedó ahí Ahí Como A lo largo de dos horas Sí A lo largo de dos horas Hizo un lindo programa Huñazki Ayer Me gustó mucho Lo de Zubik Muy lindo estuvo Y cierra el podio de 10 Desafío 2022 De C5N Con 3 puntos Para todos los mencionados La nata Aplausos Aplausos Medalla Y eso Gracias a la gente de Dos Escudos Juncal 905 Montevideo 1690 Y San Benito 1695 Y ahora señores Por obligación del gobierno nacional Por el gobierno nacional No puede ser que lo sumo Debo charlar con el señor Santiago García Gracias al gobierno nacional Por darme este espacio Demostrando una apertura ¿Eh? Un pluralismo Un saludo Un abrazo muy fuerte Al Gato Silvestre también Porque Le va El presidente le va a dos voces Y no al programa de él El saludo Fuerza Fuerza Gato Vamos a la primera Te fuiste Gato Ahí tenés Bueno Sandman Sí Sandman Esto La traje Uno no puede Ser fanático De todas las series Porque no hay tiempo Dicho esto Nos despedimos Hasta mañana Ok No Bueno Sandman es una serie éxito En Netflix Está basada en un cómic Muy famoso también Y generó una expectativa muy grande Y un enorme furor Del cual yo no he sido parte Y probablemente nunca lo sea Pero lo interesante es que Genera expectativa por muchos motivos Porque Neil Gaiman Es un autor muy importante Es un autor muy importante Del mundo del cómic Porque También uno de los creadores Es David S. Goyer Que es el Entre muchas otras cosas El guionista de la trilogía De Batman El caballero de la noche Que tiene mucho prestigio Y llegó y arrasó Y quedó primera dos semanas Y después dejó de estar primera Y Neil Gaiman Que uno dice Tiene la vaca atada Hiciste Sandman Y me diste los derechos Estuvo por las redes Rogando Que la gente Vea la serie completa Porque el presupuesto Es muy alto Y no tienen asegurada La segunda temporada ¿Y qué pasaba? ¿Lo abandonaban? ¿En qué capítulo? Empezaban Y bueno No fue específico ¿Cuántos capítulos son? Diez Once Porque hay una extra sorpresa Largón, ¿no? Y es una Es de largo aliento Obviamente Pero quiero decir La semana que viene Vamos a hablar tal vez De Game of Thrones Y vamos a volver un poco Sobre el tema este Porque El streaming El streaming es un fenómeno Gigantesco Que no para de crecer Pero tal vez para de crecer Atento No, no Contradictorio No, no Porque ese no para de crecer Es como la euforia Que se transmite Y este año Ya hubo señales De que vos podés hacer Quiero decir Por eso yo estoy con las miniseries En una miniserie Vos la haces La vendés Ganás, perdés Y a lo que sigue Pero con una serie Donde vos planificás Varias temporadas Y no te sale Como vos pensás La dejás trunca Queda en cualquier lado Antes Las series terminaban En cualquier lado Ahora Las series Tienen una continuidad Ya preestablecida En la cual vos podés Realmente cortar En cualquier lado Y uno dice Si Sandman Que es un éxito mundial El autor Tiene problemas Para saber Si va a ser Una segunda temporada Entonces todo el mundo Está en problemas ¿De qué se trata esto? Sandman Como su nombre lo indica Es una mezcla De mito Y fantasía El hombre de arena ¿No? El morfeo El hombre de los sueños Este Que lo ha inmortalizado En la literatura Y en muchos otros formatos ¿Se acuerdan Del cuento de Hoffman? El hombre de arena Margarita me dice que sí Por supuesto Yo sé que estaba diciendo que sí Si hay mierda Bueno Y acá este personaje Luego de estar un poco Fuera del circuito Vuelve para arreglar Algunas cosas Que te voy al infierno Que me encuentro con la muerte Que ese tipo de cosas A mí estéticamente La serie no me interesó En lo más mínimo Del principio La gente me dijo Es perfecta Tenés que terminar De ver el primer episodio Terminé de ver El primer episodio No me gustó Dice Tenés que empezar A ver el segundo episodio El segundo episodio Te vas a enganchar ¿Pero quién era? Gaiman Con quien hablaba con usted? Era el call center De Neil Gaiman Este Nada Vis dos episodios completos Por lo cual No puedo hacer una crítica total Pero ahora que Gaiman Me pidió que vea La serie completa Un poco me veo Obligado Le habló usted Sí, claro Vos pensás que mañana Se estrena Mañana se estrena Una película basada En un libro de 7 casas Protagonizada por Grandinetti Digamos Si esto no te invita A ver Sandman Completa tres veces Mientras corres No sé No sé qué significa Pero bueno Es un gran fenómeno Sandman Pero empieza a haber Algunas alarmas En el mundo del streaming Con respecto a los presupuestos Y a los gastos Y en Netflix Ya se empieza a sentir Una especie de desgaste En el cual Hay apuestas muy grandes Pero hay mucho material De cuatro o cinco años atrás Mucha producción local De cada país Que va a todo el mundo Y que Dista de ser buena Dista de ser buena Etcétera ¿Y esta de qué se trata? Perdón Lo que acabo de mencionar Las aventuras De este hombre de arena De este morfeo Que va tratando de solucionarnos ¿Qué hace el hombre de arena? ¿Está en la playa? No, no Está con los bañeros Está Está prisionero Es liberado Y ahí empieza A solucionar Todos los inconvenientes Que ha dejado en el camino Los castillitos Que te tiró Que te tiró la arena Una pelotudura Una boludez Digamos nada Ya está El desierto Malas hermanas Un grupo de hermanas Cinco hermanas Menos mal, ¿no? Porque si no El que avisa no es traidor Y las hermanas Ahora lo de malas Es el problema No son tan malas Lo va a tener que decidir usted Con esto que le voy a contar A ver Perdieron a sus padres Siendo muy jóvenes ¿Sí? Sí Y se han prometido Mutuamente Protegerse De los males externos ¿Y los males externos qué son? Una está mal casada Y la serie empieza Con que El marido de la mal casada Es morto En circunstancias La vida Sí, sí Pero en circunstancias Que los agentes De la compañía de seguros Tienen dudas Bien Entonces la serie empieza A retroceder Para reconstruir Esos meses Días previos Donde queda claro De que ese tipo No era Del todo bueno Ya está Lo mataron Todas las hermanas La pregunta es ¿Quién es? Es como Crimen Que traer Le explicaron Bueno Uno piensa eso Que vos decís Pero ahí En uno de los primeros Episodios Arranca con que Vos decís Ya está Acá lo mataron Y hay una vuelta De tuerca En que no No lo mataron Entonces empieza A decir Tal vez no es tan fácil Como uno pensaba Y ahí están las hermanas Muy diferentes entre sí No lo mataron Entonces empieza A decir Tal vez no es tan fácil Como uno pensaba Y ahí están las hermanas Muy diferentes entre sí Cada una con su personalidad Malas Buenas entre ellas No te metas en su camino Digamos Por decirlo de alguna manera Así que Está bien Está bien Esto está en Apple TV ¿Usted vio una película De Oliver Stone Que se llama Salvajes? Sí, horrible La odié con su alma Qué mala es Qué mala es Y el final es El final La vi ayer No lo podía creer ¿Por qué no me llama usted? ¿Usted? Pero no, no Pero aparte después Me acordé que la había visto antes No, dos veces Hizo lo mismo Sí, la volví a ver La volví a ver Por la mitad me di cuenta Que ya la había visto Usted tiene un largo historial De olvidarse de las cosas malas Eso es bueno Eso habla bien Eso habla bien de él Así ya tiene muchas anécdotas Que conocemos Pero no sabía Qué le pasaba con las películas También Sí, también Me pasó Aparte de que La película Salvajes es mala Tiene un emparche Tiene un emparche en el final Porque tuvieron un problema De rodaje Con lo cual era mala Ah, eso no sabía ¿Qué problema tuvieron? El final no le gustó nada Y lo filmaron todo de nuevo Y en contradicción Con el que habían filmado originalmente Sí, claro, claro Es más, pasan los dos Entonces nada Listo Desastre Desastre ¿No habrá por qué día? Bueno, gracias No, por nada Bueno, Mala Sermana Nada, ni la veo tampoco No, Mala Sermana está bien A mí me gustó Apple TV está muy bien ¿La veo? Sí, sí, sí Es linda, es linda Le va a gustar Le va a parecer reina Es tipo thriller, ¿no? Sí, claro, exactamente Es tipo thriller Es un género muy amplio Bien, Físical Suspenso Físical Esto también está en Apple TV 20 episodios Años 1980 Eh, 20 episodios Son dos temporadas Ah Se ha firmado para la tercera Usted ve No, no, 10 está bien Episodios de media hora igual, ¿eh? Tranca, palanca O sea Por Tom, está bien La serie de Hay misterios sin resolver Las series De media hora Los episodios Dos episodios de media hora Duran menos que un episodio de una hora Misterio Qué raro Para Es porque es como que uno Divide su cerebro en dos partes Es verdad que uno puede saltear los títulos Y ahí sí Te bancás Dos, tres minutos Rapiñás Pero de a media hora Las series van pasando Y a veces ves cuatro capítulos Ahora de una hora arranca A ver si Lo estiraste 1980 Una mujer que vive en California Frustrada Una ama de casa frustrada Con un marido que tiene grandes ambiciones Pero una mediocridad Este Notable Para llevarlas adelante Que tiene ambiciones políticas Pero es un Es un progre envejecido Con Con ciertas Limitaciones Usa colita Sí Yo también pensé El ministro de agricultura Alex Sí El ministro de agricultura La barbita Los anteos Es un hippie viejo Es un hippie viejo Y ella está como Jane Fonda En los 80 Como diciendo Está todo bien Con la revolución Pero yo estoy para otra cosa Y un día De casualidad Descubre Los aerobics Como Jane Fonda Como Jane Fonda Claro Como Jane Claro ¿Y Jane Fonda qué era? Hano y Jane ¿Sí? Protestando contra la guerra de Vietnam La gente se inmolaba por ella Las mujeres dejaban de usar corpillo Y un día ella se hizo la teta Y empezó a hacer aerobics Y quedó espléndida Y todas las que la hippie Que la seguían diciendo Pero Jane Ah no sé Yo no te conozco Estoy con Ted Turner ahora Por eso Por eso no hay que seguir ciegamente La gente Cada uno tiene que confiar En uno mismo Piénselo usted también Es un mensaje Yo no sigo a nadie particular Disculpenme Yo estoy a favor de la república La república no es una cosa Es un objetivo de vida Un país democrático No le abre Porque empieza con esto ¿Me entiendes? Es como el abuelo No hay que hablarle No le abre la guerra Porque empieza Porque no es que en el 46 Comíamos el cuero de los zapatos El 46 no se arruinó en la Argentina Pero tampoco mejoró No bueno basta Pero tampoco mejoró Bueno Hablé de cine De series en este caso Physical 20 episodios Esta mujer que descubre esto Tiene una especie de combinación Donde Se harta del marido Mediocre Le agarra una euforia Porque se empieza a empoderar Pero aparte tiene la sensación De que va a ganar plata Con esto Todo al mismo tiempo Una mezcla de un cuerpo Mejor Y al mismo tiempo Empezará a ganar plata De verdad Mientras el marido se hunde Ella se vuelve capitalista salvaje El marido sigue con la pavada Y aparte es Como todo progre Medio garca el marido Digámoslo así Por decirlo de alguna manera El progresismo es así Lo dijo Godard No lo dije yo Conoce la anécdota ¿No? Brevemente No Le preguntaban a Jean-Luc Godard ¿Por qué prefiere trabajar Con Alain Delon Y no con Gerard Depardieu Y él decía Porque Alain Delon Es un gángster Y cumple los tratos Y Gerard Depardieu Es un pequeño burgués Y me caga siempre Listo Esto tiene Una mezcla De comedia Y de drama Tiene el recurso Que a mí un poco me molesta Pero está usado A cuenta gotas De voz en off Que habla con el espectador A veces en forma cómica Y a veces en forma dramática Ese cambio sirve ¿Vos en off Que habla con el espectador? Claro Porque le está hablando Directamente al espectador Tipo Shane the Virgin Sí Algo así Pero no llega a ser Esa cosa intensa Permanentemente Como que de repente Dice Ustedes deben estar pensando Ahora que no sé qué Blablabla Pero lo hace con cautela Con cautela Bien Ross Ross Bynes La protagonista Muy buena comediante Drama Comedia Cuando intenta decir Algo importante del mundo La serie baja Y se vuelve mediocre Y cuando intenta ser Un poco más ligera Y simplemente hablar Con las acciones De los personajes Funciona mucho mejor ¿Sí? Así que ¿Veo esto o no lo veo? ¿Usted esto? No, tiene música de los 80 Pero como su nombre lo indica Physical Como el tema de Física Exactamente Tiene la música de los 80 Que raja la tierra ¿La mina es runner? No Aerobics Ah Hace gimnasia Hace gimnasia Hace gimnasia Con esas calzas Y esos tragos Y esas vinchas Hace steps Hace unos No sé Está la clase De danza jazz Como podríamos decirlo Que 80 ¿Danza jazz? Danza jazz Pero no necesariamente El step llega un poco después Yo no quiero ser muy específico Es más moderno Es más deslocalizado Compite con sí misma De ninguna manera De ninguna manera Sea donde quiere llevar Esta conversación No lo voy a No, no, no En modo alguno No El aerobics No se compite Es muy competitiva Igual Ella tiene una mujer Que la ayuda a crecer Al negocio Y después ella medio Como que la traiciona Y hay unas tensiones internas Todo esto con la playa Mucho hippie Algo de marihuana Que le digo a los chicos No la consuman Porque es la entrada Al mundo de las drogas Este Y eso está también Esto está en Apple TV Ah, y una cosa más Y con esto remato Y el que compite con ella Porque tiene unos intereses económicos Pero también se siente atraído por ella Es Un mormón No No Claro Ahora entendemos Por qué la viola Nata Por qué la viola Y usted la recomienda Esta serie No, pero aparte La típica Que se burla a los mormones Como todas las series ahora Yo ahora me doy cuenta Antes no me daba cuenta Ahora me río mucho con eso Pero muchas gracias Nos gusta que nos tengan en cuenta Gracias Bueno Gracias Es mormona Hoy estuvo casi religioso Es mormón Es mormón ¿Qué van a hacer? Es como la abuelita de cuáquer ¿Esa es mormona? No, no Eso es cuáquero Cuáquero Ah, es cuáquero Amigo, ayúdenme un poco No, no Está bien Disculpenme Bueno Santiago El mormón García Sí Un minuto después de la tarde Momento en el que decimos ¿Qué? Chau